Amigas, hoy le vamos a hacer una broma a mi abuela, súper chistosa, así que síganme si la quieren ver. Vamos a colocar la cámara acá. Sí, acá, porque acá creo que se ve todo. Salgan de ahí, salgan, salgan, salgan para ver si se ve. Se ve, ya listo. ¡Ay, cállate! ¡Abuela! ¡Abuela, abuela, abuela! ¡Un ratón, abuela! ¡Ay, abuela! ¡Abuela! 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 ¡Un ratón! ¿A dónde, por dónde? ¡Se metió a la abuela! ¡Se metió a la abuela! ¿A dónde? ¿Se metió a la abuela? ¡Sí! ¿Por dónde entró? ¡Por allá! ¡Uy, allá, chico, grande! ¡Chico! ¡No, sí, me jambo! ¿Y la escoba? ¡No, sí, ahí, atrás! ¡Ya, pues, está con la escoba, está corriendo! ¡No, no, no, el sillón, salgan de ahí, surra el sillón y con la escoba se mata! ¿Te la ves con la escoba, se mata? ¡Mira, que no está bien! ¡Dale, papá, le saca el sillón, pues, ya! ¡Ya, me corten los huevos, así, chavos! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena broma! ¡Gopa! 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 ¡Viene la ratona! ¡Clarita linda! ¡No! ¡Ya! Ya trae la, ya traele ¿Cómo él Teacheraksmanl? Unas traqueadas ¡Ya Commandos las plantoooooo! Ya ...